Hola, buenas tardes. Espero que hayáis disfrutado la merienda. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Pues para el primer trate después de merendar, porque tenemos algo ligero, se considera tatuadora de mentes, estratega de marketing y copywriter. Pues sí. Y ya está, así me presentas. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecida de estar aquí a la organización y a todos los que estáis presentes. Deciros que todos los ponentes previos me han saboteado la charla. Solo lo digo. Va a ser una charla rapidita, porque hay muchas cosas que ya se han tratado, pero bueno, no pasa nada. Primero quería presentarme, soy Marina Febles, soy estratega de marketing y me considero, me gusta llamarme tatuadora mental o copywriter. Por fin llegó el copy, que lo han nombrado 20 veces hoy, pues ya llega alguien para hablar de palabras, que ya mucha imagen y mucho diseño. Fundé mi empresa, mi agencia, Atípica Marketing, hace cuatro años. Y como bien dice el nombre, Atípica, porque las cosas que hago no son del montón. Bueno, voy a hablaros de UX, writing. La parte de las palabritas que cambian las conversiones. ¿Bien? ¿Pero qué es el UX? Porque a alguno todavía por ahí le va a quedar alguna duda. No sé. El UX, que hay una parte ahí muy interesante que dice cómo una persona se siente. Porque la mayoría de diseñadores y tal se preocupan de que quede bonito, de que la gente diga wow. Pero, ¿cómo se siente el usuario cuando entra a nuestra aplicación o a nuestra web? Esa es la pregunta que tenéis que responderos para poder desarrollar todo lo demás. Bien, estas son dos estadísticas que ahí están muy chiquititas, pero bueno, no pensé yo que la pantalla fuera tan pequeña, que de PricewaterhouseCoopers, esta empresa de los 5 consultoras, está más grande, bueno, pues hice una estadística muy chula y preguntaba a los usuarios de muchísimos países y que era muy importante a la hora de decidirse entre dos que ofrecían lo mismo que les interesaba de la experiencia de usuario. Y ahí vemos unos datos que son reveladores. O sea, mirad, por ejemplo, todos los países de Latinoamérica y, por ejemplo, en China, lo que valoran la experiencia de usuario en la compra. Son datos abrumadores. O sea, y luego tenemos una cosa rara, que son los japoneses, que un 31% les da bastante igual en comparación con el resto del mundo. Y esta otra gráfica que tenéis aquí sería qué valoran de esa experiencia de usuario. O sea, qué aspectos son los que más valoran. Y tenemos la eficiencia, la conveniencia, el servicio más amigable. También tenemos que sea un servicio fácilmente reconocible o que lo puedan entender. También tenemos una forma de pago fácil, que también nos olvidamos de esas pasarelas de pago infinitas con un montón de pasos. Y luego bajando a otras cosas. ¿Veis dónde está el diseño? ¿Alguien lo puede ver en la gráfica? Ahí está muy abajo, ¿vale? En el 20% está por ahí. Digo para que nos coloquemos en contexto. O sea, el diseño es muy importante, pero hay otros factores mucho más importantes en la usabilidad. Ahora nos metemos en materia. ¿Qué es el UX Writing? Bien, el diseño de las palabras que nos guían cuando interactuamos con páginas web, aplicaciones, software y otros productos y servicios. Las palabras. Bien. Pero eso no lo hace un copywriter. ¿Qué estamos hablando de UX Writing? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pues esto es lo que os vengo a explicar. Un copywriter, que también lo soy. Voy a hablar en mi persona porque soy las dos cosas. Esto es lo que tiene la polivalencia de hacer malabares. Los copywriters usamos palabras sexy para atraer clientes. Estamos siempre orientados a la venta. Trabajamos con expertos en marketing, si no lo somos ya. Contamos historias. El storytelling es fundamental. Y podemos trabajar solitos. No hace falta que tengamos un super equipazo alrededor. En cambio, el UX Writer usa palabras súper simples. Usamos, incluyo. Orientadas al producto. Trabajamos con los diseñadores, que por eso tenemos que hacer buenas migas. Compartimos conversaciones. Porque al final todos esos textos no son otra cosa que conversaciones con el usuario. Y, además, no podemos trabajar solos. Estamos siempre trabajando con el equipo de diseño y de desarrollo. Es muy importante. ¿Pero qué hace un UX Writer realmente? Pues eso, lo que decía. Empato con la siguiente diapositiva. Diseñadores y desarrolladores estamos ahí, junto con el UX Writer, trabajando los tres en la fase de producción. O sea, no estamos viéndolo cuando ya el producto está en el mercado y está ahí todo el mundo comprando. No. Podemos hacer nuestro trabajo, pero es mejor hacerlo en la fase, que esto ya lo habló el compi Pablo esta mañana y se ha ido comentando a lo largo de la jornada de hoy en diferentes charlas. Ya veréis luego una frase que pongo para finalizar, pero si no contamos con el contenido, o sea, con qué conversaciones vamos a tener con el usuario, de nada nos sirve el diseño. ¿Vale? Porque sería una cosa vacía, sin contexto. Después investigamos el mercado objetivo para entender el lenguaje del usuario. Nosotros no nos podemos abstraer de cómo habla el usuario. No tiene sentido. Bien, trabajamos con los equipos de marketing y copywriting para crear y seguir las guías de estilo de la empresa. Esto ya lo comentó también la compi, que hablaba de imagen corporativa. No podemos evitar para nada esa guía de estilo y sobre todo en el tema del copy, que también es una cosa que se pasa normalmente por alto en las empresas, es una guía de voz de marca. Se habla de la guía de estilo, que normalmente tiene que ver con la tipografía, no sé, el logo y todo ese tipo de cosas, pero se olvidan de la voz de la marca. Y nosotros en el UX writing también tenemos que estar ahí. Bueno, planteamos hipótesis y test usando el formato AB. ¿Alguien habló esta mañana a primera hora sobre esto? Fundamental. Pablo lo dijo y lo planteó muy bien esta mañana. Y luego escribimos un copy fenomenal. Lo cierto, somos así, de fashion. ¿Qué elementos escribimos de una web o una app? Botones de navegación, que antes decía una compi, que el puñetero botón no lo pulsaba. Hacía una pregunta, ¿qué hacemos para que el usuario pulse el botón? A lo mejor hay que plantearse la pregunta de otra manera. ¿Por qué estamos evitando darle al usuario lo que necesita? Habría que plantearse ese tipo de cuestiones. CTA, pantallas de carga, privacidad ilegales, que ya sabéis que la parte de RPGD es que está muy maltratada. Hacemos un copy paste, nos olvidamos, y esto si estuviera mi tocaya Marina Broca aquí, estaría dando mucha lata con eso, y es que tiene toda la razón del mundo. Hay que testarle asunto a esos textos. Tenemos también mensajes de confirmación, mensajes de error, instrucciones y los famosos 404, que hay por ahí empresas maravillosas que hacen unos 404 que te dan ganas que no funcione algo nada más que para verlo. Un ejemplo de UX writing. Este ejemplo, que si hay alguien que haya hecho mucho de UX writing probablemente lo haya visto, este ejemplo es muy popular, es de Google, de cuando sacó todos los buscadores de hoteles. El primero fue el primero que usaron, ponía Book a Room. Bueno, vale. Cuando lo cambiaron, cambiaron a un UX writing mucho más amable, cambiaron a Check Availability, que sería ver la disponibilidad, aumentaron las consultas en un 17%. Esto es lo que hablaba Pablo esta mañana, que daban unos números que callaban bocas. Pues esto es un poco lo mismo. Principios del buen UX writing. Son tres y coinciden, mágicamente, con los del copy. Del copywriting para vender. Claro, clarísimo. Tiene que ser clarísimo. Os voy a poner un ejemplo de lo que no es claro. Y seguramente alguno le traiga ahí, como unos recuerdos, un revival de Windows. Este sería un mensaje que te lanzaba ahí 20.000 caracteres para preguntarte, ¿tú estás seguro que lo que quieres es borrar el disco duro, mi alma? Y al final que decía, sí, no sé qué he preguntado, no sé qué tengo que hacer. He hecho la traducción debajo por si alguno no lo puede leer, pero suena esto, ¿no? Estos mensajes súper rebuscados. Bien. Siguiente, conciso. Le he dado la vuelta a ese mensaje y ¿qué pasa si ahora preguntamos esto? ¿Estás seguro de borrar su disco duro? Ya ha cambiado radicalmente el concepto en una frase muy sencilla. Dice sí o no. Espero que digáis que no, por si acaso. Y útil, súper útil. Y este es un ejemplo que resume los dos principios anteriores, que sería también de Google. El primero fue, el original era error, error. Ha fallado, ha habido un error de autenticación. Ok, vale. Claro, problema de logueo. Ha puesto la contraseña incorrecta. Ya van cambiando, va siendo cada vez más claro. Añadimos la tercera capa, ya sería la segunda, perdón, conciso. Contraseña equivocada. Pues ya está. Más claro no puede ser. Y ya cuando le ponemos el useful, que sería lo útil, sería contraseña equivocada y le estamos facilitando con dos botones o dos links que lo pruebe de nuevo o que recupere su contraseña. Se ha vuelto a poner al usuario en el centro. Buenas prácticas de UX writing. Vamos para allá. Piensa en mobile. De verdad, yo no sé cuántas veces hay que decir esto, por favor. Pensad en móvil. Tenemos casi un 54% de, antes decían mucho más, pero bueno, eso depende de qué estadística miremos. La gente consume información en el móvil. Entonces, vamos a pensar en mobile. Siempre, siempre, por favor. No utilicemos jerga profesional y esto aplica también al copy, ¿vale? Ya estamos hablando de copy, parte de venta, UX writing, usabilidad. Por favor, preguntaros si los usuarios saben qué son esas palabras que usáis y si no, hay que buscar una alternativa que sea mucho más digerible. Y si no estás seguro, de verdad, que hay que pensar que le escribes a un niño pequeñito para que entiendan lo que quieres que haga. ¿Bien? Que sea fácil de traducir. Esto es algo que no se tiene presente normalmente en los diseños que se hacen para aplicaciones y webs. Tienes que construir una interfaz que sea fácil de traducir y que los textos sean muy, muy amigables, ¿vale? Y voy a pasaros un truco que creo que os puede servir mucho. Sé que no sé cuántas personas desarrollan aplicaciones o páginas web en muchísimos idiomas, pero por si os sirve, este sería el truco. El alemán es famoso por tener palabras que son más de 12 caracteres de media. Entonces, si puedes traducir el texto al alemán y te entra en la interfaz, probablemente en el resto de idiomas va a entrar, ¿vale? Por si os sirve el truco del alemán. No sé si por ahí de pronto. Otra cosa muy importante es ser coherente. Por eso yo creo que aplica en la vida en general ser coherente. Y cuando tratamos de marcas y de diseño y de escribir y demás, la coherencia es fundamental. Si te vas abajo, tienes que escoger una palabra, ciñete a ella. Lo que decía aquí en la presentación. Si en el botón de registro pone siguiente, por favor, no uses proceder o continuar en diferentes partes del proceso. Ciñete a esa palabra y así el usuario entenderá que hay una coherencia en ese onboarding que puede ser o puede ser un proceso de, no sé, del carrito, de lo que sea. Un buen microcopy está orientado al ser humano. Que de verdad, vuelvo a insistir, que sois la caña los diseñadores. Os queremos mucho los UX writers. Pero que no va de ego. Que de verdad, que hay que poner usuario en el centro. Es fundamental. Que siempre pensemos en esa conversación con el usuario y en esa interfaz que no sea, que abrume, sino que sea amigable. Nombre de registro está ocupado. Este es lo de Tumblr, que voy a poner el ejemplo. Se va a ver muy chiquitito, y aparte está en rojo, es horroroso. Pero aquí debajo en rojo pone que las letras, números y barras, por favor, que esto es como un asunto serio. Vamos, que te lo tomes en serio para poner el usuario. En cambio, lo cambiaron y pusieron. Esa es una buena, pero está cogido. Ha cambiado el copy totalmente. No se siente ofendido al usuario, sino que le estás animando que lo vuelva a intentar con algo que sí que encaje en la base de datos. También este ejemplo es muy bueno. Este es de Airbnb. Básicamente te dicen un poco, te invitan a que escribirle algo a tu anfitrión, a donde vas a llegar. Y te están sugiriendo en ese gris algo que puedes contar de ti. Sí, fíjate lo difícil que es eso a nivel de diseño, poner esa frasecita ahí y cómo ya animas a la persona a escribir algo. Le estás dando un ejemplo de lo que necesita el anfitrión para saber algo más de ti. Esto también es muy de usabilidad. Evita preocupaciones. Esto es mítico en los formularios, mítico. Hay algunos botones convencionales como continuar. Sí, estoy de acuerdo, pero ¿a dónde me lleva todo eso? Yo qué sé qué compromiso estoy adquiriendo cuando tengo que dar un sí o continuar. No tengo ni idea. Entonces, esto, por ejemplo, en el caso de Netflix, te van informando de que no hay un compromiso. Cuando estás haciendo el onboarding, te estás dando luz de alta como usuario, te va diciendo sin compromiso. O sea, no te van a estar cargando innecesariamente. Cuando tú te quieras, te das de baja. A buen precio, no te están diciendo el precio, pero bueno, a buen precio. Quién sabe ya ahora, a partir de ahora que ponen anuncios, ya no sabremos. Contenido ilimitado en todos tus dispositivos. Ya te está quitando objeciones. Y eso es muy importante también a la hora de la usabilidad, el quitarle las dudas al cliente antes de que se las pueda plantear. Y este también, se me mezclaron los puntos, pero sí. Básicamente, ¿para qué necesitas dar cierta información? Lo que hay que hacer es explicar los pasos y ser conciso y claro y útil. Como, por ejemplo, estos formularios. Este formulario fue, recientemente, fui a visitar el monasterio de Piedra. Y claro, había una información que cuando compraba las entradas te preguntaba la dirección, ciudad, código postal. ¿Y para qué la gente está aquí? ¿Para qué quiere mi dirección? ¿Qué me van a mandar? ¿Una piedra de regalo o algo? O sea, no entiendo por qué me piden todos esos datos. Y al lado os he puesto un ejemplo de algo similar. Te están pidiendo un código que va en un ticket. Entonces, ¿ves que te lo están explicando en el botón de pre... ¿Qué es esto? Pues ahí te lo están explicando. Pues, ¿por qué voy a dar yo datos extra míos sin yo saber por qué los tengo que dar? Pues, ante esa duda, lo mejor es poner ese botoncito, ese desplegable y ya averigua lo que necesites saber y seguramente lo des encantado de la vida. Abusa del poder del tú. Mágico. El tú es la palabra mágica. Tú lees algo que te están diciendo a ti y te sientes que te están hablando a ti y tú te relajas. Y dices, ¿por qué no? O sea, ¿qué necesitas? Yo te lo doy, no te preocupes. Porque están poniendo el tú en el medio. Y es que es fundamental. Volvemos a poner al usuario en el centro. Si os queréis llevar algo de esta charla, es que sea que pongáis al usuario en el centro. Y, de hecho, la tendencia en marketing, y eso se está estudiando mucho con todos los estudios y las investigaciones de neuromarketing que se van haciendo, es que la tendencia del mercado y del consumo está yendo a experiencias únicas de cada usuario. Nadie quiere parecerse a los demás. Todo el mundo quiere una experiencia única, sentirse único, y eso pasa por el UX writing, pasa por el diseño y pasa por muchísimas otras cosas. Este es un ejemplo del tú. No me gusta Melchim. No me gusta. El mono no me gusta. Porque yo de verdad que no gusta. No es que tenga un problema con los monos, ¿vale? Pero es que Melchim no lo hace bien. Están ahí los pobrecitos, pero bueno. Bueno, obtienes las herramientas que necesitas para vender tus productos, llegar a nuevos clientes, llevar tu negocio al siguiente nivel. Están abusando del tú, pero están teniendo una conversación con la otra persona al otro lado de la pantalla. Ayuda a que el usuario escanee la información. Todas las charlas que habéis visto antes, la de pizza también, todos hablaban de qué nos atrae la atención, ¿no? Y es que hay una cosa que es que hacemos que todo el rato que es escanear. Ya no vemos. Escaneamos. Y eso es muy importante que lo tengáis presente en cualquier cosa que hagáis, en el medio online y en el offline también. Escaneamos. Porque no tenemos tiempo. Se nos va la vida. No sé en qué, pero se nos va la vida. Tenemos que ir a mirar el último tweet, ¿sabes? Entonces, importantísimo. El usuario tiene que escanear la información, por lo cual aprovechan el diseño y con el US Writer que trabajen juntos para irles llevando por donde tú quieres que vayan sin que pierdan tiempo. Resalta la información importante, ayúdale a que sea lo más fácil posible. El hecho de que la gente diga, no, no, es que el usuario no lee y se enfada. Yo, los clientes no leen. Y la gente se enfada mucho, pero no es que no leamos, es que escaneamos. Entonces, cuando entendemos la diferencia, es mucho más fácil que nosotros pensemos en ese usuario antes de diseñar o de escribir. Y esto ya lo habéis visto hoy 20 veces. Que me habéis jodido pavino, perdón. Los mapas de calor. O sea, Pablo, empezaste el día ya y yo dije, pero, ¿por qué? Bueno, importante que entendáis es que no leemos en diagonal, leemos en Z. Leemos de izquierda a derecha, bajamos, izquierda a derecha, bajamos y eso es el escaneo. Ese es el patrón que seguimos de escaneo. Y luego también podemos tener el patrón en F, que también es el habitual y es un mapa de calor de una web por ahí que encontré. Y esto también es un ejemplo de cómo se puede escanear en Z la información. Esta estaba así en el patrón encima para que veáis que lo vais a leer así. Vais a ver la información en este sentido. A esto le preguntaba yo a Pablo esta mañana. No sé si estaba ahí. Caca, no hagas esto. Por favor, no lo hagáis. Caca, caca. Dark Patterns. ¿Qué son? Son interfaces UX en sitios web y aplicaciones que están diseñadas deliberadamente, que esa es la clave. No, esto no es un error. No, no penséis, no, pobrecitos que se equivocan. No, nunca se equivocan. Lo hacen adredes. Para engañar al usuario, o sea, abiertamente es el verbo, engañar. Aquí no vamos compañeros calientes. Suscribirse involuntariamente a un seguro, adicional cuando compras cualquier billete, cualquier cosa. Tenemos un anuncio camuflado que no parece un anuncio. Botones traicioneros en la página de Cookie. Es el más común de las Dark Patterns. Tipos. Pues tenemos continuidad forzada. ¿Cuántas veces nos va a pasar en un formulario que o contesta o contesta y no hay manera de seguir porque no te dejan? Pues eso es continuidad forzada. La pregunta capciosa. Esta que doble negación, si no y tú buscando en el diccionario consulta en la Wikipedia para poder darle que sí o que no porque no sabes. O consultas con tu abogado directamente porque ya no sabes si te van a vincular con la hipoteca o comprando aguacate. Privacidad suqueriana que es básicamente... Esto es larguísimo, ¿no? Pero bueno. ¿Ya me estás poniendo cinco minutos? Joder. Jugar al despiste, avergonzar al usuario, se voy, cambio, hotel de cucaracha. Hotel de cucaracha. Bueno, voy a poner ejemplos claros para no entretenerme. Aquí tenemos el famoso tema de las cookies. ¿Por qué es tan amarillo y el otro en gris? Error, ¿no? Ese día se levantó el diseñador con el pie cambiado. No. No, señor. Eso está hecho a drede. La trampa mortal que es Groupon. Bien, con respeto y cariño a todo el que esté aquí. A lo mejor hay alguno que trabaja en Groupon, pero es una trampa mortal. Es un hotel de cucaracha, literalmente. Para darte de alta, todo muy fácil. Ahora, para salir de ahí. Y aquí ves el no, gracias. Está marcado. No, no quiero. No, no. Ahí. Y arriba está el famoso botón de suscripción de cualquier newsletter que nunca está resaltado. Está en el mismo color gris, casi blanco. Está ahí. Pasad por encima y lo encontraréis, seguro. Y luego, bueno, lo del seguro, Ryanair. Una amiga Ryanair. Esto de que te quieres meter un equipaje especial, quieres un seguro, no sé, quieres un bebé, no sé, algo. Algo. Y todo para adentro. Y luego está el famoso de los cargos que no te cuentan. Que esto ya creo que cada vez la ley va cambiando más y a nivel de usuario y consumo no te lo dejan hacer, por lo menos en países con legislación y eso. Pero ahí veis que están cargando cosas que no deberían. Y este también, el avergonzar al usuario es mágico. O sea, ¿quieres suscribirte a mi nurete? O no, gracias. Estoy bien perdiendo clientes. Y tú dices, Dios mío, voy a ir al baño a flagelarme la espalda. No se puede. Y aquí viene una cosa que me encanta. El offline. Hay también UX writing offline que yo soy muy fan desde que empecé en esto y tengo una cuenta en Instagram. No estoy haciendo autobombo ni spam ni nada, ¿vale? En la cuenta en Instagram donde estoy publicando continuamente toda la semana un microcopy de offline, ¿vale? De un soporte físico. Y aquí tengo algunos ejemplos que os voy a leer porque se ven muy chiquititos, ¿vale? Aquí tenemos un brick de leche que dice, probablemente deberías abrirme por arriba. No te estoy diciendo cómo vivir tu vida, ¿vale? Ni nada de eso, pero parece que trabaja, o sea, que va a funcionar mucho mejor si lo abres por arriba, ¿vale? Porque si no, vas a tener que tirar toda la leche por la encimera. Luego tenemos esto de los manolitos, de Manolo Bakes, que lo han hecho muy bien y cada vez hay más ejemplos y os animo de verdad que si tenéis un producto físico valoréis encarecidamente de lo de añadir en sitios raros cosas como esto que dice, bueno, chúpate los dedos porque la caja ya es pasarse. Está muy rico, pero no te pongas ahí como un animal. Hola, esto es el culo de una taza, ¿vale? Que pone algo así como para mejores resultados, por favor, use el otro lado. Este me encanta, este de aquí, que está muy chiquitito, vas a leerlo. tú estás leyendo esto porque te olvidaste el móvil cuando fuiste al baño. ¿A que sí? ¿A que sí? Y el del pantalón vaquero me fascina, que dice, bueno, estos jeans fueron testados en animales, no cabían. ¿Vale? Entonces, bueno, os animo de verdad que escondáis estos pequeños easter eggs en vuestros productos físicos y que si encontráis cualquiera me lo mandéis, que me parece súper bien, me lo podéis mandar por LinkedIn, por Instagram, por... No tengo Twitter. Por favor, no me tiréis manzana ahora, ¿vale? O fartón, no me tiréis fartón, ni chocolate, ¿vale? Pero importante, resumen, usuario en el centro, ser concisos, claros, útiles en las palabras que usamos, el diseñador mola mogollón, os queremos mucho, pero por favor, hay que escribir y diseñar a la vez y medir todo, 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 porque todo es susceptible de mejorar. Y esta es la frase que os decía que diseño sin contenido no es diseño, es decoración. Y sin más, muchas gracias. Un aplauso. Que me ha quedado la presentación así. Todo bien. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Levantad la mano y os paso el micro. Si no tenéis preguntas yo me voy a ir a comer un fartón. Pues mientras pensáis alguna pregunta para Marina, yo pregunto que si te llegó la piedra del monasterio de piedra o para qué. No, no, es verdad que tuve que rellenar la dirección pero también os voy a decir que es muy de coña. Yo tengo piedras crónicas en el riñón. O sea, soy como una cantera con piernas. O sea, que voy a dar por hecho que si me mandan una se los mando a la mierda directamente. O sea, es decir, mira, yo ya tengo de serie bastantes como para que encima me manden una piedra. preguntas pero serias por favor. Que aquí, por aquí, caballero. Gracias. Supongo que es la respuesta pero era un poco para ver tú lo que opinas sobre, bueno, ahora la inteligencia artificial se está metiendo también en lo del copyright y tal y era un poco para saber tu opinión. Pues mira, tengo un montón de compañeros que están como gallinas descabezadas que recorren todo el rato hablando de esto. Nos vienen a quitar el trabajo, Dios mío y una crisis existencial y yo honestamente no lo veo como una amenaza sino lo veo como una herramienta extra para nuestro trabajo. También te digo, la tecnología y toda esta inteligencia artificial viene por nosotros. O sea, hay un montón de puestos de trabajo que se van a ver relegados a un segundo plano y nos tenemos que actualizar. Entonces, el que se plantea que esto es un robo que te van a robar a mano armada y te vienen ¡Ay, la máquina! No, lo que hay que hacer es actualizarse, aprender, estar todo el rato formándose y poder usarlo como herramienta de soporte. Y al final esto se va a decantar. El que es bueno es bueno y se va a quedar arriba y el que es malo va a desaparecer y se va a ir a hacer otras cosas. A, no sé, a bordar o no sé, a lo mejor una máquina borda, pero no sé. Así que yo soy partidaria de todos modos en español queda rato. Queda rato para que la inteligencia artificial hable, no sé, como Cervantes. Difícil. Todavía tarda y yo, por ejemplo, me apoyo en ello para hacer ciertos artículos o escribir ciertas cosas, pero tienes que pasarle de filtros y de manos hasta dejarlo bien que todavía te roba mucho tiempo. Así que yo recomiendo encarecidamente que las uséis, que recicléis y que veáis cómo funcionan para usarlas como herramienta. Sí, sí, o sea, por el momento no, pero volverá. Volver, o sea, irán evolucionando y las podremos usar para cada vez ahorrar más tiempo. Espero haberte respondido. Mandy. Hola, yo quería saber cómo se tarifica un trabajo de UX writing porque imagino que el copy va por páginas de venta o secuencia de correos o etcétera, pero ¿un trabajo de UX writing por pantallas, por botones o por cómo? Esto es al final un trabajo que como se hace en equipo al final tienes que estar o bien como freelancer en una agencia que se dedique al growth, por ejemplo, o tienes que estar dentro de la plantilla. Esa es la complicación del UX. Realmente tarificamos por proyecto, es decir, por desarrollo. Tenemos un desarrollo de una aplicación y va a tener una vida de desarrollo X. Pues durante ese proyecto nosotros tarificamos todo ese proyecto con todo el trabajo que incluye. Esa es la forma por lo menos en que yo la hago. Luego cada maestrillo con su librillo no sabemos muy bien cada cual cómo hace pero lo suyo sería por proyecto porque además hay muchos experimentos como bien contaba Pablo que hay que hacer y esto es continuo durante la vida por lo menos de lanzamiento y luego hay que volver a probar cosas, salen landings nuevas, diferentes aplicaciones de la aplicación o otros idiomas también. Entonces tenemos que estar todo el rato probando y yo creo que para mí personalmente es la mejor manera de calificar por todo el proyecto del desarrollo. ¿Alguna pregunta más? Aquí. Perdón. Mi pregunta es más desde el punto de vista de un desarrollador porque tú al principio has hablado de hay que ser claro y conciso en los mensajes. Sí. Mi pregunta es si se tienen en cuenta muchas veces cuando se es conciso también en mensajes de seguridad. El ejemplo que tú has puesto por ejemplo es que el usuario pone su email y pone su contraseña y tú dices vale, tu contraseña es incorrecta. Ya estás dando información a alguien que vaya de una manera con intenciones distintas de que es más fácil para esa persona que pueda hackear esa web por ejemplo si te le das información muy concisa. Mi pregunta es ¿ese tipo de mensajes se tienen en cuenta en cuanto a seguridad en el copywriting? La verdad es que deberíamos tenerlo en cuenta. De ahí es que es tan importante que trabajemos desarrolladores diseñadores y UX writers conjuntamente porque ese punto de vista a lo mejor el UX writer no lo está pensando porque solo está pensando en el usuario pero es que hay usuarios malosos con ganas de llevarse lo que no es suyo. Entonces claro también te digo es que al final ¿qué haces? Por una X probabilidad de hackeo eliminar toda la información necesaria para el usuario ¿sabes? porque no sabe que está metiendo mal a lo mejor le falla tiene un tipo y no sabe que está un error de grafía y no sabe que ha puesto un home mail en vez de home mail pues le tienes que decir que el mail o el usuario es lo que está incorrecto. No sé entiendo que es complejo de equilibrar los dos mundos pero creo que se puede encontrar formas de hacerlo que digamos aúnen las tres partes así que bueno habría que pensar en ese caso con cuidado para no fallar al usuario que al final es el protagonista de todo esto porque si no al final estás pensando que si el hacker va a entrar y entonces no haces nada con el miedo pero bueno hay que tener pensado ese tipo de escenarios también así que buena pregunta ¿alguna cosa más o ya me voy a comer factores? Una cosita mía por ejemplo si el diseño sin contenido no es diseño un contenido sin diseño que es nada un word un mensaje un mensaje ya está un bloco de notas hay una cosa que habréis visto no sé los que estéis muy conectados con el mundo del marketing digital en español que está la ola esta de copy pesado pesado con esas largas páginas de venta imposibles ¿y qué veis? ¿veis diseño ahí? no hay diseño de ningún tipo es texto 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 es un mensaje ¿sabes? entonces al final cumple una misión y esto viene de los americanos que llegaron a la conclusión un día de que lo mejor era extenderse en vender productos caros con muchas explicaciones y siempre decían que cuanto más feo mejor porque distrae menos entonces claro los diseñadores ahí es como ah sí te vas a cagar ¿sabes? entonces por eso digo un mensaje sin diseño es mensaje y sigue funcionando cuidado con eso o sea pero diseño sin mensaje no funciona así que no sé y yo creo que ya ¿no? un gran aplauso a Marina gracias gracias un gran aplauso